¿Qué es la factura electrónica? Es un documento que reemplaza el formato en papel, el cual es generado en forma electrónica por un emisor autorizado en el formato especificado por SUNAT, basado en estándares internacionales, lo que asegura su autenticidad. ¿Cuál es el comprobante electrónico? Para el cliente, formato digital en archivo o representación impresa. Para el emisor, formato digital. Ventajas de la factura electrónica Reducción de costos Menor tiempo de facturación El receptor Puede utilizar el crédito fiscal con seguridad Conserva el medio ambiente Mayor control de IGB Procesos que se pueden simplificar Eliminación de la obligación de presentar declaraciones informativas, tales como Declaración de operaciones con terceros COA Estado Generación automática de la declaración mensual del IGB Puesta a disposición en SUNAT virtual Para que el contribuyente la complemente, modifique o confirme la información Procesos de devoluciones en menor tiempo Auditorías más ágiles, no presenciales Esquema actual de autorización de impresión El emisor solicita autorización de impresión con el formulario 816 Ingresa la solicitud al SOL La SUNAT valida y responde Luego entrega la constancia al emisor El emisor imprime y entrega las facturas Esquema de factura electrónica El emisor emite la factura electrónica en formato digital a través de internet al receptor A su vez, este formato se envía al portal web de SUNAT para su validación Una vez validado, la SUNAT emite la constancia al emisor A través de la web, el receptor puede consultar la factura electrónica Para mayor información, consultar la web de SUNAT